Los especialistas de alta montaña El nombre habrá sido el del avión, supongo Ahora han dicho que era alto ¡Gracias! 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 Pues nada, el fin de semana pasado 15 rescates y hoy estamos a martes y ya llevan el aburo ¡Gracias! 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 Mira, mira como aplauden Otro video para el canal, tú